Bienvenidos, hoy creo que tenemos una conferencia importante dentro de lo que es la Basílica del Santo Corazón de Jesús. Mucha gente o algunos tendréis conocimiento de ello, pero otros vamos a aprender mucho hoy de quien nos va a dar esta conferencia, que para mí es, pues vamos, importante y es para entrar en una palabra. Bueno, deciros que tenemos el conferencia que tenemos hoy es Héctor Blanco González, nacido en Vieres del Camino, en Cierro de Curacepa, y su formación académica es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo en 2013, especialista en Documentación Audiovisual por la Universidad Oberta de Cataluña en 2017, posgrado en Gestión Cultural de la Universidad Oberta de Cataluña en 2016, licenciado en Neografía e Historia por la UNED en 1997, diplomado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales en la Escuela Superior de Conservación y Bienes Culturales de Galicia en 1996, desempeñó a la vez el cargo de comisario de varias exposiciones, tanto Rijón como Viedo y Llanes. Ha recibido varios premios por su labor de investigación histórico-arquitectónica de nuestra ciudad, tiene más o menos al día de hoy, creo que 21 publicaciones, y tiene unos libros que creo que voy a destacar simplemente los que vamos, los más acordes al día de hoy, ¿no? Tiene mucho, pero bueno. Digamos que lo importante es que la tesis doctoral, que es el libro que se titula La arquitectura sin arquitectos en Asturias, maestros de obras y otros autores. Esto corresponde a lo que, como bien decía, el doctorado Obrero. Luego tiene el Fijón de Manuel de Gusto, Ría de Arquitectura. Luego tiene Miguel García de la Cruz, arquitecto, que no voy a hablar de ello. Y Fijón, Arquitectura Modernista. Esto es, digamos, el currículum simplificado del comprenciente que tenemos hoy. Y sin más, le cedo la palabra a Luis Alberto de la Cruz. La palabra definitiva, definitiva, vale mejor así. Si veis que pierdo, si veis que perdéis el volumen que se oye mal atrás, levantáis la mano, avisáis y vamos resolviendo sobre la... Y bueno, gracias Mauricio por la presentación, y buenas tardes a todas y a todos. Los primeros agradecimientos a... a la Basílica, sin lugar, que nos ha dado el corazón de Jesús, de poco a la invitación para esta charla. Y tiene la ventaja de ser una charla, una charla de sitio. Hay pocas partes en las que se tiene la propiedad de hablar del edificio, que vamos a ver en la iglesia, pero también es el edificio que va a la paz, en el mismo sitio en el que... en el que estaba la participación. Tenemos esta peculiaridad del lugar en sí, y también el momento. Porque, bueno, dentro de un año, desde mayo de 2024, se cumplirá el momento, por los primeros pasos de lo que supongo que sea una conmemoración completa de esos eventos. Vamos a empezar por el principio, y bueno, pues voy a intentar explicaros... ... a ver qué tal me sale... a ver cómo queda de claro, porque hay alguna cuestión que tiene que tener un poco de miedo a ver si no se entiende, y me interesa explicaros por qué estamos aquí, físicamente, en esta parte del Fijón, en esta parte del concreto, que os lo sé, yo os lo sabéis casi seguro, y luego cómo se resolvió la construcción, sobre todo, de la iglesia, que es la que tiene más interés y más... y más... y más... y más... y más vida. Es una parte de nuestro patrimonio arquitectónico, una de las obras más singulares de la zona del siglo XX. Y en eso es lo que me voy a centrar en esta obra, más o menos, en detalle, que sea menos o más, para hacer un poco más en detalle este edificio que todos conocemos es obra por fuera, también muchos y muchas por dentro. Estamos ahora acostumbrados a la ciudad alrededor de él, que, bueno, a veces nos puede pasar desapercibidos todas las peculiaridades que tiene como construcción, como obra arquitectónica. ¿De acuerdo? Sentadas. Y así veréis. Por haceros una primera referencia, por si luego se me olvida, la otra primera vez que se muestra en un guijón, lo que es esa imagen que ves ahí, que es el boceto definitivo de la fachada de la iglesia. Era una de las cuestiones que más misterio tenía, cómo sabía, lo veremos después, cómo había sido un salto del proyecto judicial, del proyecto definitivo, y, por suerte, hace poco encontré con que existía esta imagen que nos da esa referencia de cuál fue el diseño que el arquitecto, el proyecto en un guijón, concibió como diseño definitivo de la fachada. Curiosamente, veréis que se parece mucho al actual. Esa primera vez, posiblemente, que la veáis, posiblemente que la primera vez que se vea en las estudias. Empezar por el principio. Aquí, en estas cuestiones de temas históricos, siempre vamos a estar, siempre hay que retroceder un poco. O sea, cuando pasa un acontecimiento, siempre tenemos unos problemómenos, siempre tenemos antecedentes. Aquí viviendo, sobre todo, en la arquitectura, en un urbanismo, en qué momento surgen los inmuebles y qué es lo que lleva a su creación, a su construcción. En torno a eso, en el caso concreto, que estos dos inmuebles, los que yo os voy a hablar, empiezan unas décadas atrás. Tenemos que recular hasta el fichón, la década de 1880, en un momento en el que esa ciudad comienza ahí un periodo de expansión que se consolida, que había arrancado en el siglo XIX, con lo que es el arraigo de la negociación industrial en la ciudad, se convierte en un centro pontuario, fabril y comercial cada vez más pujante, comienza a crecer en población y comienza a tener una importante demanda de construcción arquitectónica. Ahí se vengo un cartel de los diseños de brano de 1888 con la representación de la ciudad, esa matrona que veis ahí, sentada con el león, las banderas, coronas, el abuelo y demás, es la representación de Fichón, lo voy a decir, también de aquí, por si no hay dudas. Y vemos que, tanto la derecha como la izquierda, vemos ya el cuarto del museo, vemos una ciudad que dibuja unas zonas de Nesanche, estamos en una etapa expansiva que va a continuar hasta finales del siglo XX, perdón, hasta finales del siglo XIX, en principios del siglo XX, que es la imagen que veis aquí, es que hay lácteos, fijó aproximadamente en 1910 y que llega hasta la década de 1920, que es cuando esta institución se termina, se comienza la década de los 10 y se termina la década de los 20. En ese proceso, de esos 30 años, o 40 años, la ciudad complicada, la población, se ha extendido de una manera totalmente desproporcionada, de impasión, al punto de partida, y realmente es uno de los últimos más potentes comerciales, industriales, económicos del norte de España. Este es el contexto en el que surge este edificio y en esos años, lo que se produce son dos cosas, uno que es la llegada de la compañía de Jesús a Gifón en la década de 1980, arraiga rápidamente, inaugura en el colegio de la Inmaculada, en el que se llama la carretera de Ciales, o el que se llama Ante de Manos Guerreros sobre 1890, un centro educativo privado de élite, y también en esos años, lo que se fomenta y lo que va a la par con la compañía de Jesús y también en general dentro del ámbito católico, es la devoción por el corazón de Jesús. Son dos cosas que van parejas. Los jesuitas a compañía de Jesús con éxito al emprender esta actividad educativa de la Conhexión Inmaculada, también ya torno al cambio de siglo lo que nos empieza a ver y que hay que tener es tener una residencia propia con un templo adenso. O sea, hasta entonces se van a ir apañando y haciendo la labor pastoral en las distintas parroquias de Gifón o en otros edificios eclesiásticos, pero hay una exigente predisposición también social para que eso aburra. Ya en la primera década del siglo XX lo que acontece es que aparece en esta monta en la que estamos nosotros ahora una primera donación de la camarilla de Acín Fuentes propietaria de la edición que veis ahí eso es la esquina de esta calle con la calle de Instituto con la calle de Jovellanos aquí en esta esquina en este subestirio esa posibilidad actualmente de la iglesia y en ese trozo de mantano en que hay esa casa se caseró con su jardín delantero que es el que da la calle de Jovellanos se complementa poco después de fallecer esta señora con el ofrecimiento de su hija Carapel Zulaiva de donar también las otras dos figas colindantes que eran de su propiedad que son las que vienen detrás de los señalarianos hasta detrás de esta parte hasta el final de la calle de Jovellanos hasta lo que es el final de este edificio esa donación de los terrenos se plantea como como el objetivo de levantar una residencia y un templo para la compañía de Jesús ese es el planteamiento inicial que es para tener lugar también por una cuestión evidente porque la donante quien consuma el procedimiento Carapel Zulaiva va a vivir hasta la década de 1940 evidentemente ya también va a insistir en ese camino y también la donación quedaba muy sujeta al donante que está en vida y que bueno vigila que se cumplan sus deseos para publicarnos un poco mejor aquí veis la calle de Jovellanos mirando hacia la escalera estamos hablando de esta junia que tenéis aquí aquí está ahora mismo el pórtico de la de la dimensión y diríamos es aquí esto sería la esquina con la calle Begoña que es esa de aquí ahí es Begoña instituto es Begoña es la de Jovellanos aquí veis el inicio de la pateridad la cuestión aquí tenemos a Carpilla Zulaiva y a otro personaje fundamental en esta historia que es el padre Cesario Íbero que es el rector del colegio de la Inmaculada en este momento y es el que acepta esa donación y el que decide emprender las obras o sea el que empieza a valorar el asunto consulta y concluye que esa obra doble de Iglesia y Presidencia es el momento de llevarla a término también porque desde ese momento hay un respaldo de parte de la ciudadanía que responde con donativos y con ayudas para conseguir levantar ambos sentidos el tema está una curiosidad el padre Ibero está dentro de lo que es el ábside la aventura del ábside de Memresia está retratado es este que veis aquí está retratado con todo ese conjunto de personajes que hay en esa obra esa gran ventaja que es esa donación de esos terrenos en el centro en el epicentro del día del ton de la época en aquel momento es un lugar relevante está dentro de lo que llamamos el ensayo jovenianista dentro de esas montanas rectangulares que son diseños del siglo XVIII de una ciudad de siglo XVIII es una propuesta que hace jovenianos en el siglo XVIII que se acepta están concebidas realmente para levantar edificios viviendas de planta baja como mucho dos pisos no para construcciones de este calibre entonces aquí la gran ventaja de la ubicación magnífica era una donación potente porque estos solares tenían mucho valor económico ya en aquel momento para edificar teníamos la dificultad de la configuración de la parcela es una parcela muy estrecha tiene un frente muy corto a la calle jovenianos y dos fachadas muy largas en fondo hacia la calle munza que es este rectángulo tan extremo que vemos aquí si sumamos iglesia más residencia nos damos cuenta de que tenemos una ubicación física compleja por una razón si yo quiero construir en esa parcela con esa morfología un templo que tenga cierta entidad que era lo que se pretendía se empezó hablando de residencia con un templo como una iglesia al final fue una iglesia con una residencia porque lo que está claro es que lo que se quiere es tener un templo que tenga una majitud sobresaliente en relación al resto de los templos que existían en aquel entonces en Foque eran las tres parroquias en las que se vivían las ciudades San Pedro San Lorenzo y San José la cuestión está con esas dimensiones solamente puedes hacer una iglesia con una única nave para que tenga espacio interno digno de cierta magnificencia que dada en la altura y esto se plantea hacerlo con métodos constructivos tradicionales son obras que se van a ejecutar con materiales tan tradicionales en la construcción como es la piedra cantería piedra y ladrillo si recordáis si recordáis cosas ocias básicas de historia que vimos todos en la EGP y en el silato y en el silato y en el silato las construcciones tradicionales que se utilizaron en los templos son agoberadas las que pretenden que haya perturbabilidad en esa construcción porque son las que son resistentes al fuego porque son las que además tienen también una presencia de mayor magnitud pero el problema está en sus características técnicas y en su morfología un arco de medio punto que es el tipo de la romántica el problema que tiene que se utiliza aquí este esquema es que hace mucha presión lateral necesita tener contrafuertes o poca altura o las dos cosas si es mejor contrafuertes y poca altura porque si subimos a partir de una altura que subamos y que no tenga refuerzos laterales ese arco se va a venir abajo la arquitectura gótica que siempre permite grandes alturas aquí se divide un esquema un corte liderando que se llega a un catedral a un templo gótico que llega hasta los 30 metros de altura estamos hablando de una magnitud muy importante pero veis el desarrollo que para esta nave central me tengo que extender a los laterales tengo que comer el reino a los laterales tengo que meter aparte de contrafuertes a rotantes estos elementos tan característicos de la arquitectura gótica que son como estas muletas como estos puntales que van sujetando esas paredes esos muros para que se ven en el trabajo ¿cuál es el problema aquí? que yo no tengo más espacio que el de la párcina lo que tengo alrededor son calles yo no puedo meter contrafuertes hacia las calles no puedo meter a rotantes hacia las calles es vía pública ahí estaba el reto de la solución de esta construcción esta de aquí a la de la iglesia diré y menciona repeticadamente muy probablemente a un fíjido el nombre oficial es basílica santorio el sagrado corazón de Jesús porque impresión es un término consolidado que todos conocemos donde está repitiendo esa pero como hay gente lo he dicho como cierto valor despectivo que yo creo que hoy en día ya no tiene cuando lo mencione está eso con todo lo que espero decir el reto está en buscar una solución a cómo levantar una nave que al final va a tener 25 metros de alto en su moeda es el edificio que tenemos hoy ahí con una anchura de parcela de poco más de 17 metros en esta emplazación y la solución aparece a mil kilómetros de distancia en Barcelona lo vemos en que poco cargas estamos en Fijón hacia 1910 ahora que no se vuelve es a Barcelona de la década de 1880 que también es un centro industrial comercial y de primer orden estamos en una magia que no existe sino un mayor pero a la vez se convierte en un lugar de referencia tanto de desarrollo urbanístico que está en modelo de Sánchez y Sánchez de la ciudad y de todo lo que tiene que ver con la creación artística de todos los ámbitos el modernismo el modernismo catalán con figuras como la de Gaudí dentro de la arquitectura como decíamos son referentes mundiales que están activándose justamente en esa década cuando aquí también está activándose el proceso para construir la creación la creación de los presos de los presos de los ámbitos de los ámbitos de los ámbitos de los ámbitos pedido en todo lo que es la obra de la Sagrada Familia y va a ser un referente para varias federaciones de técnicos y profesionales de la construcción en Cataluña en aquí en el mundo porque lo que él hace es buscar alternativas y soluciones para sus creaciones que no son las convencionales investigan observan y buscan soluciones para hacer cosas que él quiere hacer de otra manera ese es el gran avance y la gran aportación de su arquitectura en relación con todo esto que estoy hablando tenemos que citar a este señor es un arquitecto un ingeniero un investigador del siglo XVII que veis que ahí tiene en la mano una cadena una cadena con el ritmo de la carrera como este fue un avance a su tiempo ya nos cuenta que estamos hablando del siglo XVII y la buquilla comienza su carrera como arquitecto a finales del siglo XIX y que relación tiene uno como el otro bueno pues la cadena porque lo que este señor y la presión se me cae con esta porque la cuestión es si la paración lo que este señor llega investigando y buscando explicaciones y buscando mejoras en la construcción él lleva a descubrir que pasa una cosa muy curiosa como un elemento fundamental en la arquitectura que son los arcos arcos en cualquier tipo hay un arco de medio punto pero funciona en cualquier tipo de arco que es hasta entonces se creía que la línea que marcaba los puntos de fuerza en cada dovela en cada pieza que forma un arco tiene la misma forma del arco o sea aquí la línea de fuerza es que no va paralela a la línea superior que debería de ser un semicírculo se deforma y esa deformación que se produce en todos los arcos es la misma deformación que tiene cualquier cadena sujeta cualquier cadena que tenga los eslabores del mismo tamaño que esté sometida a un campo habitacional normal o sea si aquí piso un imán esto lo variaríamos que esté horizontal siempre va a hacer esa forma en concreta da igual que sea un arco de medio punto el único que os podéis imaginar da lo mismo que sea un arco muy cerrado da lo mismo que sea un arco muy abierto esto siempre se cumple todo arco que tenga bien encajada esa línea de fuerza en su interior se va a sostener va a ser va a funcionar pero además él descubre una ventaja que era la clave que si el kit de la cuestión está en esta línea dentro de la estructura del arco yo para que hicieron todo este exceso de caldería por aquí todo este exceso de caldería por aquí porque sigo haciendo arcos con esas formas y yo puedo hacer arcos de menor volumen puedo utilizar menos piedra y además aquí viene la magia maravillosa si el arco se ajusta a esas líneas de fuerza el arco se sostiene sólido no necesito que no lo sujeten a la forma no necesito contrafuertes no necesito arbutantes ahí se tiene un cambio en el trío de Milán que no sé cómo se le da ahí arriba se le da bastante está formado con una serie de limpiezas de caldería pero está exento no tiene nada como la base ni los laterales que lo sujeten ahí está la clave este señor descubre un método de construcción que permitía hacer construcciones más seguras y más económicas ¿qué pasará en aquel momento? pues que se lo toman a suerte porque los maestros de obras de la época y quienes dedicaban a la construcción de la época prefieren algo que ya está comprobado desde siglos que funcionaba bien sabían cómo hacer pero no tenían por qué estar cambiando experimentando lo que pasaba y esto queda en tevera queda ahí pendiente hasta que Gaudí comienza a experimentar con esta realidad de los arcos catenarios se llaman arcos catenarios porque parte de esa referencia de la forma de las cadenas que los que se hace es algo que también está en la naturaleza un surtidor de agua os va a hacer un arco catenario una tela de araña es un arco catenario que es igual la forma que es aquí el reflejo aquí que lo tenemos invertido con el reflejo del agua es la misma forma podemos ir a los extremos tanto de apertura como de pie que es abajo un hangar para los ejeriles en la década de 1930 y va a tener un enorme éxito en arquitectura contemporánea en la segunda mitad del siglo XXI hay muchísimos templos que se funcionen en utilizar este tipo de arcos que van a ser luego parabólicos van a ser elípticos para resolver templos con una nueva apariencia con un nuevo lenguaje y tenéis la iglesia de San Juan de Nieva que se acaba de restaurar en la ciudad de Castelao desde la década de 1950 y que es un ejemplo fantástico de esa arquitectura contemporánea en San Asturias que se va a hacer en muchas otras partes del mundo pero que tiene esas bases en el siglo XVII que es una cosa curiosa el tema es implementar eso también aquí entra un poco otra cuestión que son los nuevos materiales sobre todo el uso del hormigón del hormigón marcado Gaudí utiliza los arcos cartelarios en las formas que pueda aplicar sean parabólicos sean elípticos allí donde mueve los aflita y en las dimensiones tanto mínimas como máximas a las que puede llegar desde las estructuras que sujetan por ejemplo las cubiertas de la casa 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 hasta bueno luego están estas paquetas curriculares estos arcos permiten es un desarrollo que tenía para visualizar para desarrollar sus proyectos ver hasta donde podía llegar se colgaba un plano se pegaba un plano de planta de edificio un tablero se colgaba en el techo y se iban colgando caderas para ver como se generaban los arcos hasta que altura se podía llegar que dimensión ocupaban cuantos apuntaban y necesitaban una vez tener esa maqueta hecha de esta manera le hacías una foto le dabas la vuelta y lo podías ver esto es una maqueta cartelaria la se también funicular con cuerdas o con alambres y bolsitas de cartigón porque en lugar de permitirle a estos arcos han tenido que soportar cargas y han tenido que soportar el peso de lo que iba a ver encima estaría tan sencillo como ese arco solitario que cuando se sustenta aquí se voy a no ser en el marino otro más seré no sé si me seréis o si me diría pero esta es la magia de la vida y la va a maximizar hasta el punto de que él ve factible construir la sagrada familia que es un templo de una magnitud inmensa utilizando este diseño ahí tenéis una sección de la sagrada familia la nave central que es esta que veis aquí hasta esta altura entraría el templo del sagrado corazón de Jesús sin esta altura ahí hay casi cuarenta metros de la misma y vemos hasta donde llega si os dais cuenta el arco la línea del arco que va desde aquí desde aquí para acá y bajamos aquí hasta este final eso sube que hay dos veis la sección hay dos pequeños a cada lado de esta nave central el máximo que no se llegó a desarrollar el proyecto de rascacielos se llegó hasta proyectar los rascacielos para Nueva York fue un encargo para un botel que no pasó de proyecto que se trazó en 1908 evidentemente los proyectos ajustados a ese tipo de diseños tienen esa forma peculiar tienen esa forma de columna siempre son característicos por ello pero él utilizando esa tecnología con métodos tradicionales de construcción podría llegar a elaborar el arco ahora está es un tema que se está dando vueltas si llegan a hacer los arco de la Udí y el Odaio y el Odaio evidentemente aquí sería con ideología totalmente moderna como el que planteaba en 1900 lo que nos interesa de la Udí aparte de su obra es que él generó y difundió mucho conocimiento tuvo gran cantidad de ayudantes y gran cantidad de colaboradores porque se convirtió en un arquitecto estrella muy pronto a partir de que en la década de 1880 el corte web empieza a cargar trabajos empiezan a verse obras realizadas empiezan a sorprender y hay gente que le horrorizaba totalmente y hay gente que le maravillaba aunque quería entrar en ese juego de la arquitectura de diseño se comienza a extender también fuera de Cataluña de hecho a llegar aquí a las puertas de Asturias tanto a Cantabria como a León en Cantabria en comillas como el capricho León con el formación de la escopal de la escopal y la casa de los botines dentro de los técnicos que tienen conexión directa con Taudí que compartieron varios años con él y su estudio está maestro de obras que es Cláudio y Alcina y Monafont que era más o menos con el morrero de Gaudí que nace en 1852 y Cláudio y Alcina era en 1859 y luego el discípulo es Juan Puntío y Belver que es arquitecto y que ya nace en 1870 que estamos hablando de otra generación pero es una generación que va subiendo puntos esenciales de esas novedades arquitectónicas que plantea la obra Cláudio y Alcina vamos a ver el recorrido de los dos los dos que van a ter la televisión como fijón Cláudio y Alcina acaban encargándose de la dirección de obra de la casa de los botines en E.O. una obra de Gaudí el diente de Gaudí lo primero sigue trabajando en Barcelona aunque se hagan obras sobre Barcelona lo que hace es a otros arquitectos a distintos o a colaboradores que tienen que son competentes para poder desarrollar las obras de esa casa de la dirección y de la obra es lo que hace Cláudio y Alcina para construir este edificio en el Centro de León y el mueble tiene la peculiaridad de que la rejería nuestras rejerías experimentales y los tierras que envuelven la partea se realizan en el Tejón esta obra es desde principios de la década de 1890 toda esa mentalistería se realiza aquí en una fundición que era aquí es la Vía de Compañía una descendente de la fundición laviada y en aquí un momento para desarrollar esta obra Alcina viene y descubre que aquí hay como dice en Cataluña hay negocio porque esto está en la transversencia y subiendo y lo que tiene Cláudio y Alcina de hecho ya en el siglo XX se establece en la ciudad se funda la constructora jajonesa que nos llamará a Jajuniana la constructora jajonesa un astillero pero antes de ser astillero fue una empresa constructora especializada en construcción de edificios y el conocimiento esencial que tiene Gabriel Sina es la técnica de la vuelta catalana de los forjados hechos con ladrillo y acero con rasilla de ladrillo y eso lo muestra una rasilla es un ladrillo tan pintor como este es muy ligero es muy difícil esto permite hacer estos forjados con pipas en las que con tres o cuatro rasillas conectadas yo puedo establecer lo que es la planta de un piso ¿por qué interesa a este tipo de construcción como estos materiales o hacer con el ámbito? porque eran construcciones si los buenos maestros marimetrales eran de piedra la tariguería de ladrillo y los forjados eran de metal o de ladrillo estos edificios se les denominaba incombustibles sabemos que no hay ningún barco después del titán ni ningún barco que sea insumergible sabemos que no hay ningún edificio que sea incombustible aquí la diferencia estaba que si se declaraba un incendio daba tiempo suficiente como para poder acometer la extinción sin que el edificio prendiese y no tuviese solución que era lo que solía pasar a los cuatro años por la construcción hasta todavía al siglo XX las tradicionales son paredes de piedra o ladrillo las que se hacen como ejemplo aquí en Asturias y es muy habitual que todos los entramados o los forjados sean de madera si hay un incendio eso va subiendo y no hay los controles a los que se coja muy al principio estos edificios tenían un plus de seguridad y también de estabilidad esto es un éxito todos los arquitectos en finales del siglo XXI que hacen sus obras quieren incluir estos proyectos porque lo quieren también los promotores porque las compañías de seguros son que hacían una aporta más económica si su edificio estaba construido de esta manera si las escaleras como por ejemplo la que tiene este edificio eran de la línea en el caso de Vicente la que era vivo un tiempo mínimo a escapar la madera la que hablo restringido únicamente a la carretería de ventanas y puertas y a revestimientos y algo es en algún elemento estructural desde la base de la base a la puña tenemos a Claudio la Sina de Gijón que es una cosa muy importante porque reside teniendo conversión con técnicos catalanes y con Barcelona y ¿qué pasa con Joan Rubio? Joan Rubio de Barcelona a principios del siglo XX tiene que trasladarse a Mallorca a la Ocina encarga la reforma y mejora de la capital de Palma de Mallorca que es lo que veis ahí y Joan Rubio salta a Mallorca para ayunarme y también para hacer el seguimiento de las obras en la catedral de la que está en Mallorca aprovecha para hacer en Cabos por ejemplo aquí esto no nos llama la atención este es el concepto para la iglesia parroquial de San Marto Lomé de Soñer que desde 1902 es una reforma de la Pachada desde muy antigua tiene ese himno entre lo antiguo lo moderno no es neogótico pero tiene ese arco de visaril parabólico que es una cosa totalmente anómala y el pórtico posiblemente resulte familiar otro encargo la iglesia nueva de Soñer esto está en la parte de la isla cerca de Mallorca un proyecto que no se quiere acabar que a listo nos va a decir nada en un momento pero luego vamos a llevar una sorpresa lo interesante de este templo neogótico es que se plantea con una nave grande muy amplia y el plantamiento de la Pachada es solventarlo con un arco elíptico probablemente parabólico en ese arco está inscrito ese arco catedránico que se le da la clave de la forma que tiene que ver y vemos que aquí con muy poco terreno a los lados conseguimos una nave muy amplia muy vieja que era lo que necesitaba la compañía de Jesús para resolver la iglesia esto precisamente esto y esto es aquí la iglesia no se termina si veis esta foto nos resulta exocante a la vida de Gijón que conozcan el interior de la iglesia esto nos resulta exocante porque da la sensación como de un cuadro inventado de un lugar si yo quiero poner una imagen futurista de dentro de mil años cuando aquí yo que sé no sé lo que habíamos hecho porque ya no se tiene la igualdad sobre la tierra dentro de mil años eso es una rueda de inversión algo probablemente podría ser a este difícil concurso porque estamos viendo que esos arcos son los arcos con los que se resolvió aquí el planeta ¿qué tipo de arco aquí viene? una de las preguntas maravillosas de estos temas del diseño arquitectónico cuando no es oco-doxo ¿qué tipo de arco se desintiviza aquí? aquí estáis viendo el programa de mano de la inauguración del templo es curioso como el programa de mano en el que esa portada tiene una foto del elemento más singular que es la estatua del Salvador Corazón y la lanchada de la iglesia pero lo demarcan precisamente en esos arcos que fueron la clave para la construcción de la iglesia yo no sé si es un tema simplemente artístico o fueron conscientes que ellos tenían iglesia gracias precisamente a esa construcción de la iglesia me voy a Valencia teóricamente los arquitectos que entienden dicen que esto es un arco parabólico pedaltado arco parabólico pedaltado yo entiendo que los arcos que tenemos en la impresión son si no son arcos parabólicos pedaltados son muy son muy similares porque tenéis que tener en cuenta que el arco arranca aquí los arcos de aquí arrancan aquí y evidentemente es una el desarrollo de una parabólica agarrada pelantada en la base en la parte interna la solución es como 1911 llena el proyecto de Joan Rubio él resuelve la iglesia con una única nave sin salirse de los límites de la parcela con una altura de 5 metros de nave gracias al uso de 7 arcos parabólicos se está subiendo la sección transversal mirando hacia el altar hay varios en la hora final es que si tu ventana ha salido donde está la tinta del final y demás pero vemos que la solución termina ya está marcada el corte transversal la clave está en estos 7 arcos 1 2 3 4 5 aquí hay un doble 6 y el séptimo que va vendido en el axis que son los que permiten levantar finalmente la iglesia hay variaciones en el diseño inicial de John Rubio que es este como el definitivo que tenemos hoy en día que mejora evidente por ejemplo los huecos que aquí vemos abajo esos óculos que vemos en la planta baja acaban convertidos en rosetones en la parte superior del templo para garantir mayor entrada de luz mayor claridad los que arriba los de medio punto iniciales aquí se pasan para abajo que trabajan mucho mejor en todos esos ajustes de la obra lo que consiguen realmente que ese replanteamiento y construcción final es mejorar el edificio para que su interior sea realmente espectacular espectacular en un interior realmente espectacular o sea porque además juega muy bien la solución del templo con ese exterior de cantería muy adusto muy severo casi parece una fortaleza con ese pórtico neurománico a entrar a la nave que por la orientación y esto es una casualidad el solar tiene todas las ventajas pero también tiene una ventajada muy importante la orientación de la iglesia permite que en todas las tres fachadas esenciales tenga luz directa del sol en algún momento de vida solamente da al norte el ábsito la calle instituto da al este la fachada principal al sur y la que tenemos por la calle de Goña da al este siempre vamos a ver luz color con los términos después con las pinturas pero realmente se consigue crear un espacio peculiar y simulante aquí veis una sección transversal y esto es curioso porque hasta que se abordó la rehabilitación y restauración de la iglesia que la hizo un arquitecto que se llama Ignacio Ortega no se supo realmente cómo estaba construida la iglesia porque el proyecto de preliminar que llega a Gijón el que se posaba en el archivo municipal del club es un proyecto muy básico muy simple son literalmente cuatro platos la sección transversal de la jardín planta los platos no va más allá hoy en día eso no daría para nada realmente al evaluar el estado del edificio para construir su restauración a principios de este siglo sabemos cómo se ha construido esta sería la sección vemos aquí perfectamente definido ese arco de ladrillo sobre el que va otro arco de medio punto peraltado la bóveda llega hasta aquí nosotros vemos hasta aquí dentro de la iglesia pero la iglesia lo que es la estructura del templo sigue hacia arriba porque tiene que sostener el tejado la cubierta ¿vale? con estos muros que incluyen una serie de contrafuertes incluidos y mutidos en el muro como refuerzo ladrillo todo es cantería o mampostería o ladrillo solamente se usa el hormigón en la cimentación con una zapata corrida es un único que se incluye el material moderno en la iglesia la cimentación con esa zapata de la hormigón y la estructura metálica con la que se complementa el fojado de la huyenta estamos hablando de materiales totalmente tradicionales y de técnicas conceptivas totalmente territoriales canteros y anamides algo totalmente secular y curiosamente de esa misma manera con esas pimpas técnicas y materiales se va a resolver la construcción de la universidad de la universidad de la obra en la prosfera recurriendo a materiales básicos como piel y como ladrillo y a cimentas básicas de madilería y a madilería contando con buenos cálculos técnicos y con buenos profesionales a la hora de ejecutar con las bocas es un sitio que no vemos nunca lo que hay entre la bóveda y el tejado ahí estáis viendo ese arco el medio punto del altado que veis ahí es esto que veis aquí ahí están las liguetas que sostienen el forjado de la cubierta hecho con la siña con el desafoco y es inífugo y sobre esto va la teja externamente esa estructura si veis con hoja adentro se evidencia porque vemos que todas estas líneas verticales que van en las fachadas laterales realmente son los contrafuertes son los refuerzos de esos arcos que sostienen la cubierta del templo hay 7 correspondiendo cada uno a un arco el módulo es siempre igual en las fachadas laterales podríamos extender la iglesia a 100 metros y simplemente sería la que tiene el mismo módulo estructural el revés se ve mejor en la parte de arriba como esos elementos esa masa que vemos ahí de tierra cumple esa función de contrafuerte pero queda integrada dentro de la edificio se ajusta perfectamente a los límites de la tabla y nos queda como un complemento este inmueble en el que estamos que es la residencia que ya es una construcción más convencional desde el punto de vista constructivo ahí ya tenemos un servicio contextual para la época de muy buena carrera también hizo con carrería como cojados a la catalana tenemos la planta baja estamos con vitales como en la visión de la herencia curiosamente el salón de actos sigue estando en el mismo sitio únicamente la tribuna donde estamos destruyendo ahora y estaría al fondo del local y aquí tenemos la cuestión de cómo resuelve inicialmente Jokovioa fachada el campo de ese en el centro es la propuesta del proyecto inicial para la represión una fachada neogótica un poco subjérnis con dos torres muy estrechas y muy altas aquí vemos que en el pórtico tenemos el mismo que tenemos en Soller tal cual y vemos que en la fachada aprovechamos desde el diseño de la torre a muchos de estos elementos del proyecto de Soller o sea así como técnicamente la solución estaba en la que la podía aportar en el río en cuanto a estética exterior pues vamos a decir que el arquitecto no se mató mucho aprovechó bueno esos trabajos hechos eran de 1904 1906 esto lo organiza en 1911 tira por ahí tenemos claro que el central no sigue la realidad ¿por qué? evidentemente lo gozo porque hay una posición muy clara los resueltas de Lijón no querían otra iglesia neogótica más como ya había un cientos de la compañía de Jesús por ejemplo de Málaga pero si los pusiésemos a buscar encontraríamos iglesias neogóticas similares muy iguales en todos los lados del mundo tener en cuenta que la compañía de Jesús y la iglesia católica se extendió por todo el planeta vamos a encontrar este mismo modelo decimonótico repetido por todos los lados para templo neogótico ya teníamos a Lorenzo ¿cómo vas a superar a la iglesia de San Lorenzo? por el tratamiento y por tamaño ahí sí que había un problema pero esos problemas de diseño ajustables sobre la marcha fueron los que se resolvieron después lo que está claro es que el proyecto de Rubio es el que tira delante de la obra la obra va a tener una peculiaridad que es muy conocida que es que una vez que la compañía de Jesús quiere levantarlo sin muebles se encuentran con un doble frente de conflicto por un lado el ayuntamiento de Gijón quiere que la iglesia no llegue que esa fachada de la iglesia no llegue hasta la basante de la calle de Jovellanos con la excusa de que el tranvía el solar de la iglesia es estos ataques de la iglesia que estaba en construcción que el tranvía pasa muy cerca de la acera que podían haber accidentes que podían haber problemas también alejaban que la casa de Ana Díaz y Fuentes estaba retranqueada y tenía un jardín delantero que se veían que mantuviesen con una especie de atio delantero abierto como una verja evidentemente aportaba a la iglesia y desnudía el tamaño de la iglesia como ya se quedaba porque además estaba legítimamente en su derecho y usted llega a Marcela que ratificarle en su autoridad pero va a haber un proyecto judicial con la iglesia civil con la iglesia de Fijón que la iglesia de Fijón va a haber y ahora va a haber otro como el parroco de San Pedro porque Hernán Piquero que era el parroco de la iglesia de San Pedro de Fijón no quiere otro templo en su territorio no quiere competencia en su territorio el grupo de las parroquias económico está listado en base a los donativos y le ponemos a la gratitud de sus bienes y demás prende un prezo por la vida canómica que también pierde que también pierde el parroco la compañía vuelva a pagar en ese interín de dos años dos tres años entre 1911 y 1913 en los que se comienza esa provecha para comenzar a construir este edificio porque con este edificio no había problema ya independiente del otro está claro que lo que surge es la opción de ir ajustando el diseño de la fachada yo entiendo que ahí tiene mucho que ver la compañía de Jesús porque además hay en Barcelona volvemos a Barcelona un referente que en aquel momento es muy pobre que es el templo expiatorio del sagrado corazón de Jesús del Tíbrido esta es una obra que arranca comienzos del siglo XX que intenta invitar la iglesia de Montmartre en París pero que Luis Añé que es el arquitecto que es el carca del proyecto incluye aquí un elemento singular que es coronar el incueble con una estatua un tamaño considerable del sagrado corazón de Jesús esa referencia en este momento nos casa el puzzle de por qué tenemos aquí en Gijón lo que tenemos aquí veis confrontado lo que es el proyecto inicial del 1911 con lo que es ese boceto definitivo tenemos un problema lo que se conserva hoy en día no es el boceto el documento original se conserva una fotografía de época de ese documento original en la que no se ve ni la fecha ni la firma es muy probable que sea dentro de Gijón y es muy probable que esto se haya trazado hacia 1911 en esa época ya la iglesia ya tiene el ábside levantado y ahora está resuelta evidentemente como fecha muy garantía esto sería de 1911 posiblemente de 1911 ahí sí que vemos que la solución es totalmente personalizada tenemos algo que no hay en un motor humano aprovechamos la parte inferior que ya estaba diseñada y que en cuanto a estructura de cimentación de resistencia fuerzas y demás ya estaba diseñada a la base de las torres pero variamos a partir del pórtico toda la parte superior de la fachada tiene la genialidad de convertir el campanario en un pedestal porque evidentemente la iglesia suprimía a sus campanarios en los que una iglesia no puede ver el campanario y aquí no podemos hacer un campanario exento en el ex entonces ese aparente pedestal de la estatua de Salvador Corazón es realmente el campanario de la iglesia y a la par conseguimos llegar a una altura de casi 50 metros esa era la otra parte del asunto la iglesia se iba a ver desde todo el mundo y la iglesia iba a ser un edificio de referencia de todo Gijón visualmente sobre todo alejándose del lugar donde está ubicado porque el problema que tenía la obligación de la iglesia en Altaiarino era que no tiene perspectiva esta manzana no tiene en frente ninguna plaza ninguna calle que permitiera esas perspectivas visuales que favorecen a las construcciones de cierta envergadura que se cree que tengan una cierta más suficiencia evidentemente la solución estaba en el remate de la construcción aquí tenemos la solución definitiva que es lo que se va a construir aquí tenemos el centro terminado completo y vais a ver que sobre la idea del ruido era muy simple una luz sobre el pórtico de un tamaño bastante modesto y la estatura aquí en la fase final hay más ruido tenemos más añadidos tenemos seis estatuas más las de los apóstoles de San Pedro de San Pablo sobre el pórtico al lado de la de la enfrenteando la cruz y la cruz en la cruz y luego otras cuatro de santos a la compañía de Jesús flanqueando el campo San Luis San Luis San Luis Gonzaga y San Luis de la de la creo que no me equivoco si me equivoco ¿vale? añadidos que yo entiendo fueron deseos de la compañía o sea que realmente estamos montando aquí abajo un retablo una fachada retablo es una cosa que un poco excesiva devalúa el concepto realmente un definitivo que había marcado muy bien pero es lo que se llega a hacer y así es como se termina la iglesia en 1935 en su momento le dirigió más alto de perdón ¿cómo subieron la imagen? ¿perdón? ¿cómo se subió la imagen? hay piezas porque la imagen no es una pieza monolítica la estatua está formada por nueve hay una referencia que dice que son 19 piezas yo no sé si esa referencia indica que con el tiempo como se movió lo veremos después se bajó y se volvió a subir se subvivieron pero yo creo que realmente vamos a ver una foto ahora la estatua está compuesta por nueve partes por nueve bloques se va subiendo bloque a bloque con un magnate supongo que con un sistema de poleas y un polipasto o dos polipastos monumentales y se va montando en sitio yo entiendo que la solución es así no es una pieza o sea no estamos a algo de una escultura que tiene casi 8 metros de altura subirla en un gran por completar la visión de la obra dejarme ver en que hora estoy por completar la visión de la obra aquí hablamos de hasta el momento de dos étnicos fundamentales el maestro de obras la de la sina va a ser también el contratista de la obra va a ser quien va a hacer delante entre la obra y Joan Rubio y Joan Rubio se va a mover de Barcelona tenemos al arquitecto a mil kilómetros de distancia de la obra se conserva con suerte y quedó disponible para la investigación relativamente con relativamente ya nos son casi más de 20 años pero esta documentación del archivo privado de Joan Rubio que dio disposición de la investigación a principios de este siglo y ahí se conservan toda la correspondencia todas las cartas que le mandaba Claudio Alcina desde Gijón relativas a la obra y podemos saber muchas cosas podemos completar muchos datos podemos conocer el detalle como fueron esas modificaciones del templo y como todo esto fue pareando y ajustándose porque Claudio Alcina fue bueno con los oídos y los ojos de Joan Rubio en Gijón aquí aparece un tercer templo que es la gracia de la cruz el arquitecto municipal en aquel momento en que se a que se le carga la dirección de Boca él da respaldo técnico a esa obra es significativo ahí tenés a Milonancia de la Cruz a principios del siglo XX Gijónés nación de Sina Villa todavía se conserva la casa de la Tata en la colocación de la primera piedra en 1913 de los técnicos él es el que lo representa ahí lo tenéis quien firma la memoria del proyecto que vivía con ustedes de Barcelona es Milonancia de la Cruz quien hace el diseño definitivo de las fachadas en las que están en el Barcía de la Cruz y evidentemente fue un técnico de respaldo importante para llevar la obra a la térmida hay que citarlo y también ahora un rapidito rapidito vamos a ver que también dentro de lo que es el modernismo Gijonés de filiación catalana y de otras muchas referencias porque el modernismo tiene mucho de experimentación y de coger elementos de todos los lados Milonancia de la Cruz va a ser un descoente de la Casa Sable o Siemens se nos acompañan Siemens desde los años 20 del siglo XX hasta finales del siglo pasado actualmente Calle Corrida 1 es una de las obras modernistas más relevantes de Asturias así es como está ahora si os fijáis por ejemplo esa cúpula tiene un desarrollo parabólico característico de esa arquitectura simplemente a Baudí el tiborio en la calle Corrida el edificio de la Naviera en esta misma calle instituto esquina como el monte de piedad el pabellón de acceso a la cárcel del Coto es simplemente por daros esos apuntes de que a nivel local este arquitecto que aquí tiene un papel bastante secundario en cuanto a esta obra es un técnico y un creador de arquitectura de primer orden el libro hay un libro que es el biografía de la Luz de Arquitecto sobre su biografía y su obra que se descubre en las bibliotecas públicas de México ya vamos a entrar en la parte ya corrida del texto dejamos de la jactos para el tiempo atrás estamos con la obra en marcha esta foto será aproximadamente de 1916 ya está la residencia nosotros estamos aquí ya está la residencia terminada vemos que está edificándose ya la iglesia con para las variaciones que se fueron añadiendo por ejemplo esta puerta que no estaba presa tanto como el proyecto inicial que fue la solución a la que se prestó la compañía de Jesús por el tema de las abominaciones de gente en la cara pues bueno nos ponemos una puerta secundaria a la que hay el instituto ahí está el edificio levantándose aquí está la estatua el proceso de elaboración todavía es la finba externa no sé como lo veréis ahí pero si buscáis la foto esta foto se ha difundido por 20 de sitios se ven las líneas de corte de las piezas o sea esto es una pieza esto es otra pieza esto es otra pieza y así hasta llegar yo cuento 9 si esas 9 después se subdividieron 19 19 el partido posible que la estatua tenga 19 elementos porque o eso está reforzado con grapas metálicas a dolor o no sé es imposible que se sustenten entiendo que siguen siendo 9 errores principales con algunos añadidos o refuerzos aquí aquí vemos ya la iglesia en su parte final hacia el año 23 con la elaboración de las culturas morales de los hermanos y me encanta y la iglesia terminada en el año 24 con su reja es la latina reja maravillosa metálica el poti con las estatuas otra recencia que aparece mucho es que la cruz que hay sobre el poti que es una cruz de la historia normalmente es una cruz latina es una cruz además de diseño muy moderno muy interesante ya los santos las estructuras de los lados ya se veían un poco más el órgano original como los banditos original y lo que es la letra original completo con las culturas terminadas tal cual se terminó la obra y también tenemos una imagen del interior de este edificio de la sacrística que sigue estando en este edificio en la esquina en la esquina de allá según se lo hagáis después está llamando de lensa se conserva este muerto la pena es que en la reforma de este edificio no se conserva la vista ningún forjado que vuelve a cada hora lo que estáis viendo aquí lo que está revocado y pintado son las letras metálicas con las rasillas formando esas bobedillas que tienen también un valor decorativo estético importante es que lo está pintado solo de madera o sea los acabamos de primer orden y lo que quiere desigual esta obra aquí vemos por ejemplo una sabera que está aquí al lado solo tiene de madera la barbilla es todo albaquería y lo que va a la vida es barro hidráulico son esas piedras y las extremas que están hechas a medida que los mandan pues como si fuese el terrazo se moldeaba a medida con la forma que se quisiera había empresas que han dejado muy buena situación pero la singularidad de esta construcción de estas construcciones es que tiene la posibilidad de ser sobre todo en el caso de Resen un templo que se ejecuta completo sabemos que toda la construcción generalmente de la siglo se refierta en la duradera se trata con el tiempo tienen paradas tienen reinicios luego se va completando hay modificaciones aquí se completa todo en la estética propia de ese modernismo de mezcla peculiar que puede resultar un poco ahoguante incluso de la época pero va todo en ese mismo interés porque tenemos interés arquitectónico y técnico tenemos interés de las artes decorativas en las pinturas murales en las vidrieras en la ofermería como en el sagrario que también se trajo de Barcelona estas rejerías magníficas de lo que es esta corona que cierra el óculo que está en el pórtico o de la cortina esa cortina metálica de cadenas obviamente con cadenas en su mayor parte corredera que es una pieza única y técnica genial es la parte de la iglesia que más me gusta y me parece sorprendente aquí tenemos el arte hay que daros un respiro porque ahora tengamos aquí el salto importante tenemos que dar también tenemos también que tener en cuenta otra cuestión importante que es la efectividad de las técnicas constructivas frente a aquello que querían prevenir si construimos si queremos construir un edificio perdurable y que resista al fuego la cuestión es que pasa cuando realmente hay fuego pues aquí por desgracia hubo fuego hubo un incendio provocado en diciembre de 1930 que cogió una gran violencia en la parte interior de la sala principal ahí veis que toda la piedra caliza aquí faltan las columnas faltan elementos estructurales fundamentales encima de eso están para ni las campanas y la estatua y el sagrado corazón pero esto sigue en pie y si os fijáis aquí detrás están esas maravillosas bóvedas están perdón están esos maravillosos arcos y las bóvedas hechas con rasilla esas bóvedas vainas que van entre arco y arco y toda la estructura de piedra y de ladrillo que resistieron al fuego creo que ese fue un fuego por el nivel de destrucción que tiene la caliza que pudo llegar a mil grados es un fuego muy fuerte que no se apagó rápido y que no se extendió por la iglesia precisamente porque ese carácter incombustible de los materiales funcionó variaciones que tenemos sobre la obra tendida por ejemplo la puerta lateral de la calle instituto que a nivel a cual era colegio hoy en día está tapiada porque se la precipitó después del incendio de 1930 se incorporó esa facina como un enlace de la origen de la comandad la parte superior del templo que son los más varía en donde la guerra civil se eliminan las estatuas todas las estatuas vuelve después al desagrado corazón se mantiene no es una inscripción porque no es una inscripción no sé si ya parlo rótulo es correcto pero bueno lo que tenía la fachada es en su parte inferior sobrepuesta a la fachada vamos a decir una frase que en latín por verlo correctamente la veis aquí ¿no? estas divergentes que veis ahí estamos sobre la fachada eran las siguientes frases sobre la fachada central sobre la fachada central en latín estaba escrito cor jesus adveniam renuntum el corazón de jesús que era el alto reino y en la parte superior del camparario bajo la estatua sigue estaba y sigue en el cristus vingi regna impera Cristo conquista regna y moviante las de abajo hoy que no están las de arriba hoy en día si las estátuas toda la estatua ya que veis aquí la luz no están las estátuas del corazón ahí sí variaciones de edificio de usos por ejemplo y de las circunstancias históricas que vamos viviendo como estamos en este inmueble en la zotera esta es la zotera de este edificio esas construcciones a la catalana incluían que las cubieras sean también a la catalana también dejado convencional en la zotera la iglesia pasa a ser propiedad del estado en 1932 en 1932 se expulsa por segunda de España a la compañía de Jesús la primera fue la segunda es la segunda república se disuelve la compañía y se encanta sus propiedades con el destino obligado de destinarse a fines educativos o de médicos lo que se hace con los días de la compañía de Jesús de Gijón es respecto al colegio de la Inmaculada trasladar a alguien el Instituto Jovellanos el colegio de la Inmaculada sería siendo las mejores instalaciones educativas también a Gijón sin lugar a dudas era un buen tratamiento para el Instituto Jovellanos y en cuanto a la residencia en el lugar donde estamos lo que se plantea es instalar una escuela municipal de música una escuela de sorros de mudos y una cantina escolar queda pendiente lo que ocurría con la iglesia lo que nos toca todo la revolución de octubre de 1974 por lo tanto respecto a lo que pasa a la revolución de la Inmaculada que se acaban en el militares un hospital aquello que acaba siendo un documento como lo que ocurre con este edificio ya que aquí lo que se hacen son los consejos de guerra de finales de año 34 y año 35 a los detenidos durante la revolución de octubre durante la guerra civil estas dos construcciones se convierten en cartas en prisiones la iglesia masculina la residencia femenina femenina aquí veis a las reclusas en la azotea del edificio que también vemos que hay un aprovechamiento muy bueno como corradero y como lugar de expansión para poder estarse en reclusión pero como no es un lugar al desalir la iglesia durante la guerra civil cumple una función fundamental en cuanto a la protección civil que es que se instala en el campo de radio una alarma en el aire es el punto más alto del centro de Gijón en la base de las columnas aquí se ve el altavoz de la sirena y esto permitía a los ciudadaníos ponerse a salvo de los bombardeos de la aviación franquista y también de la aviación nazi alemana entre 1936 y 1937 de la iglesia como veis ahí sin esculturas maltrecha es como termina la guerra civil pero cumplió esa función capital que muy poca gente conoce porque esas armas salvaron la vida de bastante gente porque era la alerta previa la única manera que había de poder llegar con una mínima anticipación con un refugio de aire o un sótano a donde se pudiese lo cobijan y protegerse de las bombas después de la guerra una vez devuelta la propiedad a la compañía de Jesús devuelta el uso original de la residencia como el templo lo único que se recompone es la vuelta de la estatua vuelve a colocarse en su lugar la estatua del salvador corazón y es básicamente la iglesia que conocemos a partir de las reparaciones de las medieras reparaciones interiores reposición de la juan toda una lógica inconsciente pero arquitectónicamente en lo que es la imagen ahí es como se queda la diversión hasta el tiempo actual una cosa también peculiar es que fue a punto de ser derribada en el año 69 se planteó estamos en pleno de desarrollismo franquista Maravillas y Rijón que mejor idea que abriendo la avenida entre la plaza del Parqués y el paseo de Begoña la gran avenida Begoña-Mueyes popularmente a medida imposible que planteaba aquí está la paqueta de los edificios afectados para el derribo entre ellos el antiguo instituto la ingresión y donde está nosotros ahora el templo pasaría a ser una punta una autentica citadura de la época con el único fin de edificar mores, edificios en todo el centro histórico de Jejón que quedó sin efecto pero se planteó o sea puede parecer una citadura pero eso tuvo trámito administrativo y tuvo un curso dentro de lo que es el urbanismo local entre el año 69 y el año 73 en la que además generalmente se tumba y se deslizó definitivamente pero podríamos haber quedado su templo sin residência y la parte final es algo que ya no suena mucho que es como el día de la iglesia al siglo XXI las famosas velitas de la pachaca ese edificio que había pisado la iglesia que había pisado hacia la esquina de la calle de Goya con villanos con esas fracturas de la cantería con ese riesgo evidente y con esa necesidad de restauración que se va a competir durante la primera década de este siglo los andarios sobre todo en el tema de los adoneses y la cristalina de la estafa algo que llamó mucho la atención en la época era un edificio que había tenido muy mal detenimiento durante mucho tiempo ese es el tejado que es casi una pradera donde se ha mantenido un mensaje en la ciudad de Madrid esta obra se acomete a partir del punto en que la compañera Jesús vende en los edificios a Arjolispado do Viedo Arjolispado con ayuda del principado con ayuda del departamento de Gijón y también con ayuda de Cajao Madrid que es el que fue en el día bancario acomete la restauración de la iglesia en su interioridad que es lo que podemos ver hoy en día lo que tenemos hoy en día una imagen del templo actual que es lo que vemos ya al día de hoy que es muy parecida a la idea definitiva que había tenido el arquitecto en el año 15 vamos a poner y toda ese poderse interior solamente de culturas de libreras muy recomendable esta página web tenéis saído la descripción de todo lo que son estos elementos complementarios antes aplicadas muy bien estructurada muy bien comentada unas fotos de muchísima calidad os recomiendo consultarla www.basilicalejejón.com trata todo lo que es el interior de la iglesia con unas escrituras muy concretas de psicología de ecografía de las características técnicas y demás este es el jijón del presente el jijón que vivimos hoy en día en el que este edificio es una de las obras magistrales de la arquitectura del siglo de la ciudad esta ciudad que guarda muchos otros secretos como descubrí hoy espero que os he ayudado a tener unas referencias bueno un poco más precisas de este en concreto y simplemente agradecer vuestra presencia y bueno pues también desean que el centenario de la conservación facilite pues nuevos actos en los que nos ilustren sobre todo esto es como una muñeca rusa como una cebolla son muchas gafas y cada una podría ser un tema autólogo llevamos aquí una hora larga y esto da por mucho deseo ya para empezar creo que por supuesto vamos a abrir un turno de 15 minutos por favor vale cuando queráis el que quiera levanten las manos empezamos los más al señor si yo tengo un entendido a un sitio de la y en la es la misma psicológica de la es la misma que sea es la misma información documentalmente documentalmente no tenemos información la referencia a referencias de la época las referencias de la época que no son los descentales que son testimonios de la época es que es la camisa se trajo todo del monte de canteras del monte de la época no tengo no claro que la piedra de la basílica de Ecuador se haya transportado desde Oriedo hasta Ecuador de la época una cuestión del próximo no tengo claro no lo sé la de aquí la referencia que yo creo que sí es viable porque era habitual en las construcciones de Martín es que esa camisa tanto la gris como la de color rosado viniesen de canteras que existían en el monte de la época ahora los documentos ahí la pena de la pérdida del archivo de Carlos de la época es poder confirmar realmente de qué cantera procederá no me se responderá con un contratez a la pregunta yo puedo decir que nosotros estamos tratando de conseguir por parte de los jesuitas toda la documentación pertinente y hoy no tenemos o sea lo que Diego está diciendo esto que se perdieron los archivos suscitando los archivos de Claudia de la China pero sabemos que tenemos que estar que en el canal de Nález los jesuitas tienen bastante documentación correspondiente a lo que es la Basílica estamos tratando de conseguir esa documentación cara y vista al centenario de la Basílica que ya ya aparece desde que estamos por supuesto con nuestro ponente de hoy esto porque de una clase magistral de lo que es la construcción de la Basílica o lo que fue la construcción de la Basílica y como bien dice él queda mucho por hablar de la Basílica como son todas las pinturas las vidrieras en fin tenemos como para mucho todavía pero bueno eso para el centenario pero quería insistir en esto que los jesuitas tienen documentación de la Reca de Nárez y que estamos poniéndolas de alguna manera para conseguir simplemente esa puntualización ahora mismo pregunta por favor Luisa por favor el material de la escultura del sagrado corazón es mármol no las referencias que existen es que es mármol de carana con 22 toneladas de mármol de carana yo entiendo que la referencia de las 32 toneladas son los bloques que se utilizaron para hacer las piezas de la escultura no que la escultura pese 32 toneladas también cuando vas casando datos y referencias que se repiten una cosa importante que la quería haber dicho se me olvidó de la profesión ahora como el tema de una falta de documentación lo sufre un poco lo sufre un poco la referencia de dos testimonios que son contemporáneos a la construcción de la iglesia y que nos aportan algunos datos que yo creo yo digo que son filantes que son dos publicaciones una las páginas escolares de 1924 que recule varios artículos de Eveso González de la Casa de la Norte Jesuita en la Iglesia de la Consulada pero también hay un artículo que lo han incluido en el B es incluido y en una hora posterior a la de cargo de Eveso Feliu que esté con la residencia de Sanado Corazón de Jesús que es de 19246 en esa incluye menor referencia a la Constitución de Eveso esa información que sale en esas publicaciones se repite masivamente sin citarlas hay muchos blogs y muchas páginas muchos artículos de Eves y tal que te cuentan de todo eso que estamos hablando pesos, medidas, tensión y eso se refiere pero es falta decir que esto lo sacan de estas dos publicaciones también por honradez a que gracias a estas dos personas pues tenemos esa información las referencias que se dan ahí que son por decorres a la realización de las tatuas son esas mano de cargada de cargada en origen en 22 toneladas una pieza final escultórica compuesta por nueve elementos que dan como resultado la escultura actual que curiosamente yo lo conseguí localizar no sé si se me pasó cuál es el peso que tiene pero que calculo que pueda hablar bien sobre las 8 toneladas pues sí que hay 4 toneladas eso sí que las puede muchas gracias ¿alguna pregunta más? por favor me pareció que el verde que decía que la colocación de las estatus de los santos les heredía a la fachada ¿por qué? porque la de cargada la fachada definitiva tiene un objetivo muy claro que es resaltar el sagrado corazón es una iglesia dedicada al sagrado corazón de Jesús la estatua del sagrado corazón de Jesús que es una estatua monumental que está tiene una altura casi de 50 metros todo lo que es la fachada la composición de la fachada con esa solución del campanario nos lleva aquí nos lleva hacia arriba lo que vayamos incluyendo por el medio vemos que en el boceto aquí lo que hay son unos pirátulos modestos y aquí lo mismo vemos la escasa dimensión de la cruz que es lo que más me llama la atención el diseño final es muy equilibrado porque además tiene una composición muy peculiar en cuanto al equilibrio compositivo refiero hay la misma medida de la parte inferior de la fachada hasta la cornisa donde está la cruz que desde esta cornisa hasta esta cornisa ya hay la misma dimensión desde una cornisa a otra al campanario o a la natural de la estatua está muy bien que tiene eso y además favorece que no nos estorbe la despachada nada más que nos lleve la visión hacia arriba estamos vendiendo seis volúmenes más seis estatua que eran más pequeñas pero que el resultado final es más un retablo que una fachada es como cuando tenemos un diseño bien resuelto y empezamos a añadirle cosas tenemos lo que pasa muchas veces por ejemplo más en interiores hay un espacio que está muy bien en el asfalto muy bien integrado empezamos a pegarle entreguernos 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 y donativos en la postverra tanto como para poder resolver la reparación de datos la recolocación de la estatua y además como con cierta agilidad es que justamente en la conferencia que se habló aquí de Gaudí me llamó la atención que decía que Gaudí había sacado el retablo al exterior entonces me recuerdo lo que había dicho pero esto no es una obra de Gaudí ya, ya, ya el tema del término Gaudí lo queremos parece como que es magia entonces si pones Gaudí y ya pones sube de valor esta es una obra de George Rubio de Gaudí y así como técnicamente la solución como se resuelve la iglesia tiene que ver con la obra de Gaudí es una solución que la que implementa Gaudí y George Rubio desarrolla y utiliza sus obras él tiene una obra muy personal específica vemos que eso siempre los mayor tiene una obra de Gaudí y este tiene una obra de Gaudí y este tiene una obra de Gaudí y aquí también está el tema de, bueno también el tema supongo que acusaba a alguien de adquirir el presupuesto final o sea un coste en su momento tuvo un coste nunca se dieron las cifras totales de coste de la empresa se dieron pero es importante seis de esas cosas más en un momento dado a la hora de ajustar el proyecto pues podían representar un coste importante que luego hubo capacidad para asumirla seguramente sí ¿el arco paragónico y el arco cardinario es lo mismo o es lo mismo? vamos a ver no es lo mismo ahí cambiamos de lo que es varía vamos a ver es similar es similar en cuanto a forma en cuanto a que estamos desarrollando un marco conforma vamos a decir oboidal pero el desarrollo de la línea de un marco parabólico cardinario o elíptico yo creo que es lo que tenemos aquí varía en cuanto a desarrollos pueden ser más estrechos pueden ser más anchos tienen una forma peculiarizada por eso tienen nombres distintos la peculiaridad del arco cardinario es esa justa de que todo arco cualquier tipo de arco incluye un dibujo un diseño de fuerzas que es realmente el que describe un arco cardinario de esas mismas depresiones en esas mismas condiciones generalmente este tipo de las soluciones que hay parecidas a este tipo de arco suelen ser parabólicas suelen ser las más comunes las parabólicas y las silícitas suelen ser las más habituales porque también estéticamente bueno resultan más agradecidas y aquí tenemos la parabólica yo creo que es el íntico yo creo que es un arco íntico pero al tanto creo creo habría que trazar realmente un arco habría que ponerse a trazar un arco de disco y un técnico especializado en arcos nos diga que tipo de arco es y no es una cosa fácil y con el tema de la UDI que en cada hora el tipo de arco que utiliza de base cardinario es diferente el resultado final es distinto era justo a los arcos o buen edificio o buen edificio o buen edificio o buen edificio o buenas emisiones les sale un arco distinto y recientemente se dedicó un estudio técnico específico a los arcos de la entrada del palacio 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 es muy difícil de ajustar es complicado porque son arcos poco convencionales y además tienen variaciones en cada hora yo creo que si iremos para el vuelco no está muy difícil de una entrada si iremos para el vuelco no está difícil de una entrada si iremos aplicando si iremos o en este punto no lo sé pero ahí estamos ¿Alguna pregunta más? por favor muchas gracias por la asistencia y en la misma